Para Darwin García Naya, el cine tiene un lenguaje universal y es el de interpretar la realidad a través de diferentes formas de expresión. Por eso este joven con discapacidad auditiva, estudiante de primer semestre del programa de cine y audiovisuales de Uni Magdalena, siente que no hay discapacidad alguna para alcanzar sus metas. Y cuenta con el apoyo de la alma mater para lograr adquirir el conocimiento necesario en su objetivo de consolidarse como un gran director en la industria cinematográfica. Yo creo que realmente voy a poder graduarme y podré trabajar en lo que me gusta, grabando, el hecho de que haya computadores para nosotros, para las personas con discapacidad, el poder también compartir con mis compañeros sordos, me parece muy agradable, yo estoy muy contenta y la gente también es muy agradable aquí. A sus 27 años, este joven siendo el mayor de la unión familiar entre Arnold García y Gira Naya, ve con optimismo la verdadera inclusión que se genera en esta casa de estudios superiores. Hay muchas cosas en las que requiera de oír, pero yo lo puedo hacer mediante mis manos, esa es una forma de yo comunicarme, lo puedo hacer mediante mis gestos, de expresar lo que no escucho. La familia es su motor, quienes le imprimen una motivación especial para llevar a cabo su proyecto de vida. Para mí fue algo grandioso, algo increíble, por ejemplo, yo veía como un sueño imposible de que él alcanzara a entrar a una universidad, de que él lograra su meta, de que él estudiara en lo que quería. Para mí fue algo muy grande. La Universidad del Magdalena, a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en el marco de sus políticas de inclusión, se ha preocupado por generar las garantías y herramientas para que estudiantes como Darwin García, creyentes de la fe, la esperanza y la tenacidad como salida a las vicisitudes, desarrollen sus talentos y culminen su formación académica de manera satisfactoria.